Un avión va a 300 kmh. Un avión va a 300 kmh. Un avión calcula el tamaño de la pista para que no se salga. Ahora tú sabiendo la velocidad con la que llegue el tamaño de la pista, puedes calcular la aceleración que puede tener un avión para que no se salga. Lo primero, la velocidad inicial serían 300 kmh. Son 83,3 ms. Entonces aquí, tengo dos fórmulas. A mí me gusta escribir la fórmula y luego sustituir lo que puedo sustituir. Y ve lo que puedo despejar. Entonces yo me cojo aquí. Velocidad final, tiene que ser 0 para que se quede paradito. Velocidad inicial, 83,3 periodos. La aceleración es 10, no, es menos 10 porque es contener el movimiento. De aquí puedo sacar tiempo. Ni de broma. Ni de broma. Lo voy a cambiar. No puede tener tanta aceleración porque un avión no para en 8 segundos. Voy a poner que... 4. Por poner algo. No lo hace, pero en 8 segundos... Seguro que no. 20,23 segundos. Sigue siendo poco, pero bueno. No sé, ¿te va a montar alguna vez a mí? ¿Cuánto tarda desde que toca el suelo hasta que para? Pues yo creo que más de 4. Más de 20 segundos. Más de 20, no. Por ahí, no, 10, no. Más de 15, por ahí. A ver. Así depende de eso. El espacio que recorre, el espacio inicial, lo vamos a poner que es 0. Medimos cuando las ruedas tocan el suelo. Más la velocidad inicial, que es 83,3 por el tiempo. Menos un medio de la aceleración, que hemos puesto que es 4, por el tiempo al cuadrado. O esos 168 metros. Pues no te gratuque mi emulejo, ¿eh? Casi un kilómetro. Papá, la pista son larga. Si no, te lo comes. Te lo comes con papa.